Para que se acabe la maldad en el país. ¿Te gustaría ser policía, amigo? A lo bien, ese es mi sueño. Yo soy bachillero, José Elgar, ¿sí me entiendes? Yo tengo 20 años y quiero ser policía, pero la prenda quiero ser del guía, quiero ser un man harta de menza, ¿sí me entiendes? Capuchal, matacay, ya quieto, coche. ¿Sí me entiendes? A lo bien. Tumbarle la puerta a todos esos tráficos que son mala gente, pues José Elgar. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno lleva 5 centavos menos y no le quieren coger. Visaje, son mala gente.